¡Ah! Todavía tengo sus palabras en la cabeza. ¿Quién ríe al último ríe mejor? ¿Sabes qué? Yo voy a ser la que se va a reír al último. Quien crea esa pitufa, que se va a burlar de mí, ¿entiendes? Si me va a intimidar, se equivoca. Pero yo... Escúchame, Javier. Pobre de ti que te vuelvas a acercar a esa retaca. ¿Sabes por qué? Porque si no... ¡Verónica! Creo que llegó el momento de ver en serio. Bueno, Verónica. Es cierto que ya tenemos un tiempo juntos y que... Yo creo que... ¡Qué difícil es decir esto! No, mi amor. Tranquilo. Respira. Yo soy todo a oídos. Sí, sí. Es bueno saber que estamos solos en la casa porque... Esto me da más seguridad para decirte lo que... Lo que te tengo que decir. Verónica, tú... Yo... Entre nosotros... Pasan cosas, ¿no? Y hay cosas que no pasan como deberían. Y yo creo que... De verdad sería mejor que... Escúchame, Joel. Sé perfectamente lo que me quieres decir. ¿Sabes qué? Pienso exactamente igual que tú. ¿Piensas igual? Sí. Uy, uy. Uy, qué frío hace, ¿no? ¿Qué te parece, Joel? Si mejor para... Continuar con esta conversación... Aprovechando que estamos solos... Vamos... A tu cuarto. Bueno, sí. Lo más. Vamos... Corre, corre siempre sin mirar atrás. No pienses en ella, puedes resbalar. Dale tiempo al tiempo, déjala solita. Ella siempre vuelve porque ella es mentirosa. Y es muy adora. Hola, señorito Charo. ¡Señito Lely! ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? De adentro. ¿Y qué estaban haciendo adentro? ¿Se puede saber qué hacían tú y Verónica adentro? ¿Adentro? Adentro, ¿verdad? Estábamos en el patio, sí. En el patio. Haciendo ejercicios. ¿Ejercicios? ¿Con esa ropa? A ver, sí, ¿verdad? Estábamos... ¡Ensayando! ¡Ensayando! Sí, sí, un baile, un baile. La marinera, la marinera de la avestruz, mamá. Sí. ¡Ay, Joel! ¿Tú me quieres ver la cara media tonta? Hace rato que te la vio. Mamá. Mamá, te voy a decir la verdad. Eh, sí, estábamos en mi cuarto. Pero solo conversando, ¿ah? Tranquilo. ¿Por qué estaban conversando en tu cuarto teniendo la sala y el comedor? Ah, la comodidad de mamá. Joel, en esta casa hay reglas. Y tú las has desobedecido. ¿Y cómo no las vas a desobedecer con una madre blandengue como tú, ah? Tú vas a tener la culpa de todo. Primero en el cuarto metidito a los dos y después sabe Dios qué cochinar. Señora Nelly, por favor, un poco más de respeto y le pido que me dejes resolver eso a mí sola. ¿Cuándo has resuelto tú algo, ah? ¿Cuándo? Si por tu culpa casi perdemos a la tele para siempre. Permiso. Huele a pecado. Joel, dile a tu enamorada que se vaya. Tú y yo tenemos que hablar. Esto ha sobrepasado cualquier límite. Ceñito Charo, por favor, no seas tan exagerada. No es para tanto. Me voy. ¿Sí? Será mejor que me vaya. Nos vemos, mi amor. Ah, Chancito, ¿ya? Hablamos. Esa es verónica. Es graciosa, ¿no? Tiene unas cosas que... Mirá, locas. Hijo. Anda para tu cuarto. Tenemos que hablar.